Bienvenido al podcast Simplemente Negocios Conscientes para Muggles y Hechiceras. Hola, soy Eli Frías, mentora y consultora de estrategia de negocios conscientes y marcas genuinas. Este es un espacio en el que hablaremos de negocios digitales desde una perspectiva holística, donde la prioridad es la conexión, el foco, la intuición, sostenidas obviamente por la razón y la estrategia. Un gusto de que estés por aquí. Hola por aquí, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de podcast. Hoy quiero que hablemos sobre el autoliderazgo. Es algo que me viene dando vueltas mucho, mucho, mucho en la cabeza. Y les voy a contar por qué. Estas fechas son como muy importantes. Está todo el mundo como medio revolucionado, mundial de por medio, algo activo. Y entonces estamos como, bueno, el año terminó, casi, ¿no? Es fin de año, pero no es necesario volvernos locos. Pero yo creo que todas, en su mayoría, estamos como consumidoras. Esta época del año con la tarjeta preparada, esperando como estas fechas para estar nuestras compras. Regalos de Navidad, descuentos, algún programa, curso, mentoría que me gustaría adquirir con un descuento. Productos que queremos comprar y queremos como aprovechar y como este es el momento. La realidad es que es una fecha que tenemos como muy integrada para consumir, al igual que otras, por supuesto. Y comprar en estas fechas comerciales son como patrones de conducta que está muy socializado y está muy integrado como sociedad, ¿no? Entonces, teniendo como esto en mente, ¿no sería como ideal que como negocios, como marcas, que somos como profesionales, lanzar algo y aprovechar como esta ola? Creo que desde el punto de vista comercial, financiero, sería genial. Y seguramente, si hay muchas otras cosas a tener en cuenta, no es solo sacar descuentos como para mí a lo loco. No, yo, por lo menos mi punto de vista, yo no quiero ser una marca que sea asociada a los descuentos. Hay que ver qué es realmente rentable para vos y si realmente está alineado a los valores de tu marca. Pero eso no es todo, ¿no? Entonces, además de esto, acá entran como un montón de otras cosas y otros puntos. Por ejemplo, lo que realmente querés hacer, desde dónde querés hacerlo. Y está alineado con tus valores, tu enfoque, con el impacto que vos deseas generar. Y todo esto tiene como muy claro y se representa para mí en el autoliderazgo. Y es muy fácil caer. No necesito más dinero para así, voy a aprovechar tal cosa. Todos lo hacen. Mi contadora, mi asesora financiera, etc. Me aconseja que lo haga. Veo que todo el mundo va a comprar, así que voy a aprovechar esta oferta. ¿No? Y es como súper normal. Es normal porque está socialmente instalado. Entonces, esto es como cuando veo que, por ejemplo, todos toman café y quizás a uno le hace mal el café con leche y va y lo toma porque todo el mundo lo está haciendo. Mi mamá tenía un dicho que me solía decir, bueno, si todos se tiran de un techo, vos te vas a tirar también. Frases de madre que seguramente en tu casa también te la han dicho. Y creo que tiene que ir, es por ahí. ¿No? Yo soy amante del café con leche y del mate y no me cae mal, pero era un simple ejemplo. Porque para mí esto pasa por algo mucho más profundo. Y no sé si a ustedes les estará pasando lo mismo, quienes lo están escuchando de otro lado. A mí venía pasando hace mucho, mucho tiempo. Hace más de dos años atrás, cuando yo empecé a inspeccionar y a bucear con el diseño humano y a coquetear también. Me pasaba esto de... Me empecé a autoconocer y ese autoconocimiento me llevó a darme cuenta de determinadas cuestiones, patrones que yo tenía de conducta. Que no sé si eran míos, pero los tenía como internalizados, como míos. Y acá me voy a explayar. Hoy me sigue pasando, sí, por supuesto, soy humana, claramente. Sino que para mí todo lo que me estaba ocurriendo, por ejemplo, de estas últimas semanas, me estuve planteando si lanzar o no un workshop. Lanzar o no esto lanzar. Vos decís, ¿por qué seguir lanzando? ¿No? ¿O desde dónde? En realidad era la pregunta. Y hoy consigo darme cuenta que pude salir de este patrón porque dije, bueno, no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro porque lo siento más alineado a mí. Porque mi diferencial está en trabajar desde mi esencia. Y sería una hipócrita si no lo estuviera haciendo. Y un montón de cosas, ¿no? Pero todo esto no hubiera sido posible si yo no hubiera tomado el trabajo de hace tres años atrás, o dos más o menos, no me da bien la fecha, no me acuerdo de la fecha. No hubiera empezado a trabajar y bucear en mi autoconocimiento, comprometerme conmigo, conocer mi diseño humano, saber desde dónde puedo tomar mis decisiones, cuándo son decisiones sabias y conscientes y cuándo no. Y esto para mí tiene que ver con la autoridad de trabajo. Y por eso a mí me es más sencillo. No digo que sea fácil porque puedo caer, he caído. De hecho, vengo recuperándome de una resaca de decisiones no conscientes y decisiones tomadas. No sé si a la ligera, pero sí es desde la ilusión y desde lo que se veía desde afuera y no consultaba con mi autoridad interna. Y ahí es cuando empiezan como los clics. Entonces, primero voy por mi autoliderazgo. Y esto para mí no se trata que otra cosa, hay que tener mucha claridad en mí misma de lo que quiero, de lo que me hace bien, de lo que me nutre, lo que me llena y lo que quiero alcanzar. Y es algo que me encantaría que todas ustedes tuvieran, los que me estén escuchando, y si lo tienen te celebro porque es un montón. Y también pasa por conocer dónde estoy parada, hacia dónde voy, y sobre todo, cómo deseo llegar a ese lugar hacia donde voy. También pasa por ser consciente del valor que reside en mí, de mi potencial y de mi poder innato, independientemente de lo externo, de los resultados, de lo que debería ser, debería dar. Pero también pasa por tener mucha claridad también en mis valores, en mis principios, en mi territorio, en mi círculo, en donde quiero que se desarrollen mis acciones, etc. Una larga lista, etc. Y también pasa por escuchar el exterior, escuchar atentamente el exterior, escuchar de verdad, con una escucha activa, comprometida, con presencia. Pero también tomar la decisión desde mi verdad interior, desde mi intuición, desde mi certeza, desde mi autoridad interna, sin saber mi poder. Aún cuando lo que está al frente mío, lo que me muestra en el exterior, es demasiado tentador y es súper convencional, ¿no? O incluso cuando me podría dar una retribución a corto plazo. Entonces creo que ahí viene cuando una se hace cargo de su autoliderazgo y es como tomar las riendas, ¿no? Me hago cargo de mis decisiones de una manera consciente, de una manera amorosa. Tomo mis propias decisiones con una conciencia, con un criterio propio. Y soy como conocedora de mi poder, puedo activarlo y usarlo y ponerlo al servicio de los demás bajo mis propios términos. Que eso es lo fantástico, ¿no? Cuando yo trabajo o cuando trabajás tu autoliderazgo, te mantenés conectada con vos misma. Y desde ahí, entonces, se te facilita mucho más liderar tu negocio y tomar como decisiones que se sientan como alineadas, no solo con el negocio, sino también con vos, con vos persona, con Joel y persona. Entonces, para mí, el autoliderazgo es un trabajo que requiere tiempo, requiere presencia, paciencia, mucha comprensión con una misma, soltar todos los disfraces a los cuales tengo en mi ropero de vida, ahí puestos, colgados en una percha y que determinadas veces lo uso y el disfraz que no me sirva, soltarlo. Y abrazar al yo real, tal cual soy, con mis luces y mis sombras, como dijera una querida y hermosa colega. Y con mis propios principios que me ayudan a definir mis no negociables, mis límites infranquiables, ¿no? Claros como el agua, cristalinos, ¿no? Y trabajar esto facilita este tipo de tomas de decisiones que tenemos que hacer. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en nuestra vida diaria, de las más pequeñas a las más grandes, ¿no? Y no solo en nuestro negocio, también en nuestra casa, con nuestra pareja, con todas las relaciones que tenemos, o vínculos afectivos, con todo en realidad. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde una certeza y desde una conciencia y desde una confianza en una misma y en la decisión que voy a tomar? Bueno, dicho todo esto, te invito a que agarres un cuadernito o un journal y te hagas las siguientes preguntas para poder conectar con tu propio autoliderazgo. ¿Desde dónde sueles tomar tus decisiones? ¿Quiénes más intervienen en tu decisión final? ¿Tenés en cuenta algún referente, alguien con quien consultás, para te llegar a una decisión, cuando las cosas están un poco claras? ¿Tenés claros tus no? ¿Esos que son no negociables, tus límites infranqueables? ¿Cuáles son? Escribilos, detallalos claramente. ¿Cuáles son esos valores y principios que van a sostener todo lo que haces, todo lo que decidís, todo lo que emprendes en tu vida diaria? Darse ese espacio, ese tiempo, esa conexión con una misma, es genial. Y las invito a escribir desde lo más profundo de ustedes para que puedan activar su poder interior. Y quiero que me cuenten, primero, qué es el autoliderazgo para ustedes y contarles también qué es algo de lo que voy a hablar bastante por acá. Porque el autoliderazgo yo lo concibo como un camino de autoconocimiento, de autoestima y recuperación del poder personal, ¿no? Que nos lleva a ser como más genuinas y estar más conectadas con nuestra esencia para tomar decisiones firmes y alineadas. Algo indispensable en un negocio para que esté alineado. Desde dónde es el centro hacia afuera, ¿no? Porque siempre desde adentro hacia afuera. Y desde donde todo va a tener sentido. Y va a tener que estar como tomado en cuenta, ¿no? Incluida la vida misma, ¿sí? Porque siempre el centro sos vos, sos el sostén de tu negocio, el sostén de tu vida, el sostén de lo que lidera. Y también lo más importante es para realmente construir un negocio alineado y que esté conectado a vos y con el mundo, tu marca. No sé, ¿les hace sentido? Quiero que me lo cuenten debajo en comentarios o que me lo cuenten por redes. Yo estoy fantástica de leerlas, me encanta. Así que las dejo. Y espero que les haya gustado este episodio de hoy. Muy Eli. Muy de lo que siento. Muy de lo que me está pasando en este momento. Así que las invito a que me dejen sus reflexiones. Y un gusto. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio. Podés encontrarme en elifrias.com o elianafriasok en mis redes sociales como Instagram, Telegram y YouTube. Un gusto que estés por aquí. ¡Gracias!